La última nota de Etel Rojo Me encuentro delicada, me encuentro dolorida, me duele mucho la espalda, me duele mucho la estructura Los médicos me han dicho que tengo que esperar, que tengo que tener paciencia Que es lo que no tengo, agradezco profundamente a toda esta gente que se ha preocupado por mí Que han tenido la delicadeza de hacer una oración por mí Etel, no te molesto más, que descanses y nos alegramos, escuchate Ahí están las últimas palabras de Etel cuando pedía una oración por ella Le pedía a toda su gente una oración por este momento tan complicado, tan sensible Yo me acuerdo que la última vez que vino acá, obviamente que sabíamos que la cosa era complicada Y ella todo el tiempo decía que tenía frío Lo único que me pedía era por favor bajar al aire, en los estudios televisivos siempre hace mucho frío Pero ella se la notaba muy hipersensible En la primera nota que hicimos, que la realizamos creo que en el estudio de al lado, ella temblaba incluso De hecho se le nota en el timbre de vos Cuando habla, está temblando del frío y estaba muy nerviosa Y yo me acuerdo que vos hasta le diste la posibilidad de no hacer la nota Y te dijo algo así como, yo me comprometí a venir en vivo, a venir al piso y acá estoy y hagamos lo que tenemos que hacer Esto me parece que la pinta de cuerpo entero No, y aparte generosa 100%, yo era la primera vez en mi vida que la veía Y no dudó un instante en darme su teléfono Y me dijo, Marcelita, porque a veces yo conozco cosas que puedo contarte para que digas en el programa Sí, era una gran persona, muy buena Pero Susana, ¿y vos dónde la conociste a Etel? Susana Torales, ¿no? En realidad yo, a Etel, digamos que yo sería como una fan de ella Porque la verdad que la he seguido y he escuchado sus notas, sus reportajes No me perdí ninguna obra de ella Y yo creo que yo rescato de ella la ética, el profesionalismo, una gran mujer Pero sobre todo la ética Ahora, todo el mundo dice lo mismo, la gente que la conoció más, la gente que la conoció menos La gran Belet, para mí la gran Belet Bueno, de hecho, Buenos Aires publicaron, se murió la última gran Belet En una época, todo el mundo recuerda que el cuadro, pintadas íntegramente de dorado Las Hermanas Rojo, con una pintura que era tóxica Porque en esa época no había facilidades Ellas tenían un tiempo predeterminado que era el límite para ir a demaquillarse Y tenían que hacerlo necesariamente en el teatro Se duchaban en el teatro y a veces maliciosamente cuentan que otras vedettes les usaban el agua caliente Para que se tuvieran que duchar con agua fría Así que se han bancado las peores condiciones de trabajo en pos del espectáculo No, eso no pasó, lo que pasa es que el Maipo estaba en unas condiciones que no son las de ahora Y de pronto no tenía, tenía camarines con cortinita No sé si te lo habrá contado tu papá Otras condiciones de trabajo Que por supuesto en determinados momentos no había ni agua caliente Ellas se metían en... Usted lo contará Gogó en algún momento No, pero de hecho Gogó lo ha contado Y yo me quiero quedar con la historia de amor de esta mujer Ay, sí Que cuando pareciera que todo el mundo cierra la etapa de la vida Ella abrió una etapa hace años atrás con su gran amor Que fue este hombre, que fue Gerardo Que vamos a escuchar en una charla Se casaron en el año 2008 Hace muy pocos años se casaron Pero ellos vienen de una historia de amor apasionante Después tenemos una parte que hay un cruce Entre ellos acá telefónico que me gustaría recordar con ustedes Pero escuchan la palabra de un hombre Que habla así de la mujer que amó con todo su corazón Mirá Hasta las últimas obras que hizo La que estuvo con los Pimpinela y la de Ford También La ovación que había para este hasta último momento Era increíble La gente la... Es verdad La valoraba muchísimo La gente la respetó mucho Es verdad que le costó en las últimas... Sí, sí Porque tengo entendido que las últimas veces cuando subía el escenario También le costaba Hacía un gran esfuerzo para poder subir Sí, cuando hacía su número en la obra de Ricardo Ford Ella tenía unos puntos Como para que se pudiera apoyar si se sentía mal en la escena Y en Mar del Plata dos o tres noches después de la función La tuvimos que internar para hacerla reaccionar Digamos que no faltaba... Pero no podíamos sacarla del escenario Ese fue la mitad de mi vida Nosotros éramos uno solo Ahora quedó solamente Gerardo Pero yo tengo un gran privilegio Haber compartido con ella 26 años de vida Y me ha hecho realmente muy feliz Gerardo, te hago una pregunta ¿Te dejó ella algún mensaje los últimos días que podía hablar y comunicarse con vos? ¿Qué te dijo? ¿Qué mensaje quería dejar? ¿De qué te hablaba? Lo que me pidió es que cuidara de su hermana Gogó Ella estaba muy preocupada ¿Qué es lo que ahora vamos a hacer? ¿Quiénes te acompañan ahora, Gerardo? En este momento difícil ¿Quiénes están con vos? Todos Los González, todos Somos bandas Somos bandadas Los sobrinos Nietos Mis hermanos Bueno, como siempre Porque además Quiero aclararles que Ete se casó conmigo Y con mi familia Porque en mi familia somos 50, 60 No somos Y ella estaba sola con su hermana Así que Un día nos peleamos No sé por qué Y me dijo Yo no me divorcio de vos Porque voy a perder a la familia González Está muy bien Mariana en Combo Y Gerardo, decime Ella se aferró a esta familia tuya ¿Le quedó alguna asignatura pendiente? Sentís a Ete Porque yo sé que Bueno, la vida no le ha dado hijos Que era algo que ella quiso en su momento Buscó, incluso quiso adoptar ¿Tuvo alguna otra asignatura pendiente? ¿Ella? Sí No, ella vivió una vida plena y feliz Haciendo lo que quiso Lo que quería Lo que amaba Fue respetada Respetó Fue amada Amó Así que este paso por ese lugar del universo Fue realmente con mucha felicidad Y algo Yo tengo que ver Así que realmente Mucho tenés que ver Gerardo Mucho tenés que ver La has acompañado maravillosamente bien Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.